Los restaurantes, bares y gimnasios, suspender las visitas a amigos, no viajar a menos que sea estrictamente necesario, medidas para aplicar durante 15 días y sobre todo dirigidas a la población adulta y especialmente a aquellos con problemas de salud. Es la nueva hoja de ruta marcada por el presidente Donald Trump, un mandatario que hasta hace unas semanas rebajaba la alarma sobre el coronavirus. Ahora Trump reconoció que la pandemia no está bajo control. Tenemos un enemigo invisible, tenemos un problema sobre el que nadie había pensado hace un mes, nadie había leído al respecto. Un enemigo invisible con una amenaza muy real sobre la economía. ¿Se dirige la economía de Estados Unidos hacia una recesión? Bueno, es posible. En algunos estados como Nueva York, sus gobiernos locales ya se habían adelantado a las recomendaciones de Trump. Trump, este estado con el mayor sistema educativo público del país, amaneció este lunes con el cierre de sus escuelas. Esto supone que alrededor de un millón de estudiantes estarán sin clases hasta el 20 de abril. Para algunos son buenas medidas. Especialmente los niños no son conscientes de lo que pasa. Quizás ellos no saben cómo desinfectarse, no utilizan jabón. Además, Trump anunció que ya se están llevando a cabo pruebas de la vacuna. Se espera que sus recomendaciones lleguen esta semana al Senado, en donde se podría dar un escenario con la mayoría de los 100 legisladores reuniéndose, algo que contradice la hoja de ruta.